Esta canción, que ninguna dama se me quede sin bailar, así es que el tema se llama La segunda versión de 70 veces 7 Que venga el sentimiento Y si en verdad me amas Puedes perdonarme una vez más Porque nosotros marcamos la música de estrellas como las cumbias neoyorquinas Así les bautizamos Y ahora, en todo USA y México Así se conocen las rolas Las cumbias neoyorquinas Que venga el sentimiento Todos a bailar, todos a gozar Todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena Dice Escúchalo Venga No se espanten, siguen bailando Como no te venimos a apoyar Mami de mami Escúchalo Esa chidita No te puedes amar No te puedes ver No te quiero hacer 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 El mundo sabe que tú y yo no podemos estar Así que no te quiero hacer No te quiero hacer No te quiero hacer No te quiero hacer El Pondido Cero, Mexiquín y Chispas, Speedy, Lonnie, Guevara Jr., Luigi, Chul Rosas, Brian Boliega, Marion Espinosa, Ultra King, Aldo Nardes, Doe, Dani, Flaco, Haseguidado, para las chicas poderosas, Jenny Shorty, Bebecita, Eleni Chávez, Ana Ramírez y Chely, Lupe, Niña Mágica, Esté sin, no quiero. no te Fernando, mach gusto, Marcos, En Vivo yises, Con la sangre sonidera, Nicoparello Smokey, Lobito, Mario Ortiz, Tomy Cortés, Anita Cortés, ¿Qué sentimiento? Sentimiento En vivo Ya venimos Ya llegamos Dos, tres Las mandocas de Sonsen Park Jéjate, jéjate, la Sisi Mala, Loki, Chemanga China, Diablita Los papeles de corazón Dios nos vio nacer La briga y nos vio crecer Brookin Barrio Misterioso, nunca vamos a desaparecer Reyes, Reyes, el Kino Donnie, el Teco Y el Capuleo Omar y el Mero Mero Misterioso Chapo Ratoz y Chabaco Oso Mañoso y el Flango Joker y Chino Méndez Jason Tremendo, me grande, JP Danny Boy El niño misterioso Venga pa' la flanca Meli, Shelly, Buena Dania, Bibi Black and Elfrey Chiquita y Sonsa El mundo sabe que tú y yo lo Anahílame Decimos que la cae Mi chamaco es la Chukita Con balazos Me quiere besar Cuando te fallece Siempre me amarás No me digas que no Para el para Hoy nos recordamos El último cachito Esa noche Que bonita rola Echamos un chingón Y pimperrón para la familia Contreras Con el sello de casa Familia Zambrano Familia Dorado Ahí está mi chamaco Alejandro Dorado Y se tóxica Yasmín Para Pati Zambrano Echale ratón Soy mexicano Porque respeto mi bandera Soy compañero Aquí donde quiera Y el capulín Mi chamaco de Spike Compañero del corazón No me puedes No me puedes No me puedes No me puedes No quiero estar contigo ¿Qué quieres hacer? El que representa La bandera Compañera San Jerónimo Galera No quiero estar No me puedes 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 Dime ¿Qué quieres hacer? ¡Rifle que descapita! ¡Cole 42! ¡No me digas No 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 me digas ¡Papi de papi! ¡Que así es ¡Pony! ¡Ese malo! ¡Sniper! ¡No me puedes No me digas Un chingo ¡Coco con palo! ¡Coco con palo! ¡Yeah! ¡Qué bonita rola! ¡Sabrosa para ustedes hoy! ¡Cuándo! ¡Cuándo!